En el marco del anuncio del inicio del IX Festival Internacional de las Culturas y las Artes, Fray Matías de Córdoba, el titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Marvin Lorena Riaga Córdoba señaló que desafortunadamente existen municipios y alcaldes que desatienden el rubro de la cultura, mismo que es el último eslabón en atender dentro de la administración. La funcionaria estatal enfatizó que esta apatía es uno de los factores preponderantes para que el festival que realiza el Coneculta, con sede en Tapachula, Fray Matías de Córdoba, no crezca más en la región, lo que contrapone incluso lo designado por el gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, de llevar la cultura a todos los rincones del estado. Riaga Córdoba, a pesar de no haber mencionado nombres ni datos de municipios apáticos a los trabajos de Coneculta, puntualizó que ese tipo de obstáculos que en muchas ocasiones ponen los mismos alcaldes de los municipios de la costa son los que no permiten que se incremente el nivel cultural de la región, y eso es completamente lamentable ya que la costa chiapaneca se ha caracterizado por los diversos matices culturales con los que cuentan además de tener municipios cercanos a los países centroamericanos. Para culminar, la directora general del Coneculta exhortó a los próximos alcaldes a ejercer sus funciones y trabajar de la mano por evitar lo acontecido con quienes llevan de salida y así incrementar el acervo cultural del pueblo chiapaneco. Con información de René Coca.